Con el final de la temporada, el Barcelona de Xavi sigue sin descanso por cumplir partidos amistosos que significan ingresar varios millones a su necesitada cuenta bancaria. Este miércoles en Australia, el Barça se enfrentó a un al-estar de la Liga Australiana, un amistoso que dejó 5 millones de euros de beneficios para el Barça. El equipo de Xavi se adelantó en el marcador con este gol de Ousmane Dembélé. Al minuto 34, el francés ha marcado lo que puede significar su último gol con el equipo azulgrana. Recordemos que Dembélé sigue sin renovar con el club. Según información de Fabrizio Romano, periodista experto en el mercado de fichajes, asegura que Alemany y el representante del jugador se han reunido este pasado lunes, pero no han llegado a ningún acuerdo. La oferta del Barcelona no llega a cubrir las pretensiones de Dembélé, y el gran problema que tiene ahora mismo el club es que a pesar de querer pagar lo que Dembélé pida, no pueden por el margen salarial que no les permite. Por esta razón, ante la falta de un acuerdo, podríamos decir que este gol de Dembélé y el amistoso contra el al-estar puede ser el último tanto que veamos de Dembélé con la camiseta del FC Barcelona. Volviendo al amistoso, el al-estar remontó al equipo de Xavi con goles al minuto 47 y 53. A pesar de la remontada, el Barcelona reaccionó y empataba con gol de Adama Traoré, que posiblemente también puede haber marcado su último gol. Todo parece indicar que el Barça no ejecutaría la opción de compra y volvería al Wolverhampton. El futuro de Adama ahora mismo está en el aire. Y finalmente, Ansufati fue el encargado de darle la victoria al equipo de Xavi, que con esta remontada en un amistoso de 5 millones de ganancias, se despide de la temporada. De aquí, el Barça volverá a la acción el 19 de julio en Estados Unidos. ¡Gracias!